Realizaremos el gráfico estadístico que le corresponde a esta tabla de frecuencias. Distribución de empleados de la empresa creativas de acuerdo al número de capacitaciones recibidas. A ver, primero voy a colorear este encabezado, ya está. Ahora, ¿qué tipo de gráfica le corresponde? Como vemos acá, son datos cuantitativos discretos. Cuantitativos porque son números, discretos porque no pueden tomar decimales. Y el gráfico que le corresponde es el de bastones. Siempre que sea cuantitativos discretos, bastones. ¿Y cómo se realiza? Seleccionamos toda la variable con el título. Y como quiero que esté en porcentajes, también voy a seleccionar lo que está en porcentajes. Así que oprimo control y sin soltar, selecciono. Ahora recién suelto control. Listo. Ahora vamos acá a insertar. Donde dice insertar gráficos de dispersión. Hago un clic, elijo la primera opción. Ya está. Elijo un punto, por ejemplo, acá. Luego, ahí mismo en diseño, donde acaba de aparecer, dice agregar elemento de gráfico. Hago clic. Luego buscamos donde dice barras de error. Selecciono más opciones de las barras de error. En esta nueva ventana hago clic donde dice menos. Más abajo dice porcentajes. Y ahí le doy 100%. Así. Listo. Ahora cierro en la X. Ahora, estas gráficas horizontales, para que se vayan, selecciono una de ellas. Cualquiera. A ver, por ejemplo, esta de acá. Suprimir. Y entonces ya tenemos el gráfico de bastones. Ahora, para colocarle los títulos y todo, podemos buscar por acá. Ahí mismo, donde dice agregar elemento de gráfico. Por ejemplo, con este podemos obtener el título principal. Este es mejor, encima del gráfico. ¿Y qué título tiene? El mismo que tiene la tabla de distribución de frecuencias. Así que lo copiamos. Y lo pegamos aquí adentro. Le podemos cambiar de tamaño. A ver, le ponemos tamaño 11. Ya está. ¿Qué más? Ah, nos fijamos acá los porcentajes. Todos tienen coma 0. O sea, no hay decimales. Así que no hay necesidad de que aparezcan esos decimales. Así que le selecciono. Clic derecho. Dar formato al eje. Ahora buscamos en la parte de abajo. Donde dice número. Bajamos un poquito más. Posiciones decimales. Le borramos y colocamos 0. Ya está. Cerramos en la X. Y listo. Ya no hay decimales. Ahora falta colocar el nombre de este eje. Donde aparecen los valores de la variable. Así que vamos otra vez donde dice diseño. Agregar elementos de gráfico. Y acá. Títulos de ejes. Seleccionamos la tercera opción. ¿De acuerdo? Un clic. Y aparecen los dos. Ahora acá podemos colocar como son porcentajes. Porcentajes. O si no. Frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Copiamos. A ver. Frecuencia. Porcentual. Ahora. Por acá debajo. ¿Qué significaba ese 0, ese 1, ese 2? Número de capacitaciones. ¿Verdad? Así que colocamos. Número de capacitaciones. Listo. Ahora para que aparezcan sus porcentajes. Selecciono cualquiera de estos puntitos. Clic derecho. Agregar etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos. Listo. Ya apareció. Si se desea modificar uno de estos círculos selectes que aparecen. Seleccionamos uno de ellos. Cualquiera. Por ejemplo este. Hacemos clic derecho. Dar formato a serie de datos. Ahora. Acá hacemos un clic donde dice rellenos y líneas. Luego en marcador. Y acá podemos cambiarle de color. Aumentar el ancho. Etcétera. Y ahí pueden elegir el diseño que ustedes prefieran. Interpretaremos este gráfico. Para ello tenemos que tener en cuenta el título que tiene y las categorías de la variable. En este caso la variable es número de capacitaciones y sus valores son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces escribimos acá interpretación. Mejor lo colocamos un poquito más abajo. ¿De acuerdo? Acá. De este gráfico primero tenemos que ubicar donde hay más, donde hay menos. ¿De acuerdo? Como el título del gráfico es distribución de empleados de la empresa creativa de acuerdo al número de capacitaciones recibidas. De acuerdo es como decir según. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la interpretación sería así. Del gráfico se observa que la mayoría, primero se tiene que tomar atención en el que tiene más. La mayoría de empleados de la empresa creativas, como dice el título, han recibido una sola capacitación. De acuerdo, una sola capacitación la mayoría. Representando esto es un 46,67% de los empleados. Entre paréntesis se suele colocar el valor exacto, en este caso que son 14 empleados, los cuales representan ese 46,67%. Ahora dice, seguido de, o sea el que está en segundo puesto, seguido de un 33,33% de los que han recibido. Acá falta de los que han recibido dos capacitaciones. O también podríamos borrar esto y solamente que quede así. Ya está. Seguido de un 33,33% que han recibido dos capacitaciones. Listo. Ahora, los que tienen menos, son tres, ¿verdad? Son los que tienen mucho menos dentro de la gráfica. Entonces decimos, en menor proporción se encuentran los empleados que recibieron 0, 3 y 5 capacitaciones. Con 10%, coma 6,67% y 3,33% respectivamente. También, en lugar del con, podríamos escribir representando estos. Ya está. Un, ya está. Un 10%, 6 y 3% respectivamente. Ahora, si nos fijamos en el número 4, no hay bastón. Así que, decimos, ningún empleado recibió 4 capacitaciones. Antes del ningún, también podemos escribir por otra parte. Este, ya está. Este sería entonces la interpretación. No se olviden que este es un gráfico descriptivo. Así que, tenemos que describir. Tenemos que escribir acá todo lo que estamos viendo de este gráfico. Quien tiene más, quien tiene menos. Quien es el doble que quien. Quien es el triple, etc. ¿De acuerdo? Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Gracias.